Hola gente, ¿qué tal? Aquí Darcyron en otro vídeo. Bueno, este lo grabo el mismo día que el que habéis visto del tema hablando del feminismo, entre comillas, del 8 de marzo. Son las 12 y 32 de la noche, es decir, ya es 9. Bueno, el vídeo lo he publicado hace poquito, pero al terminar de editar lo poco que he editado y tal, me fui a dormir un ratito, ahí dormir bien. Y ahora lo he editado y lo he subido, ya está en público. Esperad el 2 o 3 días y haré un vídeo mirando las respuestas a ese vídeo a ver cuánto hate he recibido. Pero bueno, por ahora quiero enseñaros porque aún hay más cosas, es que hay más cosas, porque os he enseñado dos vídeos y unos comentarios y tal, pero es que ahora hay más cosas. Mirad, el puntero no se ve, pero seguramente veis que señalo como unos nombres y tal, ¿no? Pues el puntero está ahí. Bueno, aquí ya podéis ver. El adoctrinamiento en los colegios y la manipulación de los menores por parte de estos colectivos es inadmisible. Y pone pues aquí, no sé, de colectivos o no sé qué mierda, o para personas o no sé qué mierda. Y aquí se ve a una mujer que cuida de niños pequeños, un colegio tan parvulario o algo así, y los ha puesto con simbolitos del feminismo y yo apoyo la huelga feminista primero. Ya viendo cómo están los chicos que están ahí con los deditos así señalando y ahí con los deditos, no tienen ni puta idea de lo que está pasando. Los chicos están, los chicos que están ahí están así como vacilando ahí, oh, soy guay, oh. Y todas las chicas están como mirando, una está mirando al suelo, otra está mirando a la cámara, otro, otros dos chicos están mirándose entre ellos. Están pasando hasta el culo. De lo de la huelga, porque no tienen ni idea de qué va. Y obligáis a niños pequeños a que apoyen la huelga, porque sí, esto me recuerda un poco al PP cuando cogió a ancianos ya con una cartita con el voto para el PP y tal. Les hacía ir a votar y todo el rollo, me recuerda un poquito a eso, la manipulación. Bueno, vamos a subir para arriba a ver qué nos encontramos. Uff, feministas en busca de sus derechos, no quiero tus piropos, quiero que te mueras. El feminismo que quiere la igualdad entre hombres y mujeres, ya lo vemos, ya lo vemos, qué igualdad más grande. Bueno, aquí está esta, que es Cristina Sergi, Segi. Invito a todas las mujeres que en el día de la mujer me han llamado fascista, alienada y convivente con el maltratador. A que busquen el programa de espejo público, un programa español, de hoy y rebatan mis argumentos con datos. Sin más, les digo que estoy orgullosa de que ustedes no manejen mi agenda. Una mujer que por lo visto tiene opiniones distintas a las feminazis. ¿Y las feminazis qué hacen? La llaman fascista, alienada, convivente con el maltratador, le llaman de todo. Después dicen que las mujeres tienen que estar unidas y tal. Y lo que hacen es insultarlas y decirles de todo. Ok. Coherencia, uff, la coherencia se os va, eh. Aquí, otra, aquí está, aquí. ¿Veis que estoy hoy señalando esto? Bueno, nada. Andrea Lely insultada y acosada por decir que no irá a la huelga de mujeres de mañana. Reto y si apoyas la libertad de elección de ir o no ir a la huelga. Esto, esto, esto es lo que yo estoy diciendo sin parar. La mujer puede ir a la huelga si quiere. No hay que obligarla. La mujer es libre. Por mucho que sea feminismo y pollas, si una mujer va y dice no voy, la tienes que respetar. Y si quiere ir, va tranquilamente, hace la huelga y después va a casa. Pero no podéis, feminazis, no podéis vosotras hacer la huelga y ver a mujeres que no hacen la huelga e ir insultarlas, decirles de todo y obligarlas a hacer la huelga. Porque eso es machismo. Estáis haciendo lo que se supone, y lo que ya se sabe, que en su día los hombres hacían. Tener a la mujer en una zona y no sacarla para nada. Mujer votar, que va, ¿no? Estáis haciendo lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero hay otra mujer que ha sido insultada y le han dicho de todo, claro. ¡Ay, ay, ay! Ah, aquí, esto. Uf, esto, esto de aquí, esto de aquí, si eres hombre y tal, fue, oh, oh, oh. Si no podéis leerlo, le ponéis mejor calidad y lo intentéis leer. Pero yo lo digo, punto número uno. Si eres padre, encárgate de tus ixos y facilita el debate y la puesta en práctica de la huelga de estudiantes. Ampas escuelas. Dos. Si eres amigo, puedes cuidar de los, bueno, de los ixos de tus amigas. Si eres compa de trabajo, apoya, difunde la huelga de las mujeres en tu centro de trabajo, ofrécete para los servicios mínimos. Si hicieras, si hiciera falta, dona tu salario, tu salario de ese día al movimiento feminista. Organiza en tu centro de trabajo una caja de resistencia para la huelga feminista. Encima tienes que donar tu salario. Cinco. Si eres compañero de escuela, apoya el paro. Apoya el paro, eh, apoya el paro. Y a tus compañeras alumnas y profesoras que van a faltar a clase. Seis. Si eres profesor, no pases lista en marzo. A ver, espérate, quiero mirar a ver si se pone bien. Ah, vale, sí, hostia. Si lo llevas a ver, lo pongo así, ya está. Bueno, pues, eh, estamos por el seis. Pase lista el ocho de marzo. Recuerda que es una falta justificada y urgente. Las alumnas. Las alumnas que no están en tu clase están reivindicando sus derechos porque nos están matando por ser mujeres. Y aquí, pues, puedes ver esto. Bueno, tal, y... No voy a decir mucho porque me voy a calentar. Me voy a calentar. Pero me hace gracia, tío, que estés tú trabajando... No sé, el... Ejemplo. Ocho de marzo. O sea, tú trabajando ahí sin parar ahí, pa, 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 pa. Reventado. Y tal, y encima... Tienes que... Darle tu dinero. A un colectivo feminista. Porque sí, porque yo lo... Porque lo dicen ellas. Porque lo dicen ellas y punto. Muy buena la imagen esta de aquí. Muy buena. Eh... O sea, no sabía que el sexo de mi persona fuera tan importante para verificar una víctima. Por cierto, siete de cada... De cada diez hijos. La persona por sus manos. Claro, no está. A ver, ¿dónde está lo de las... Aquí está esto, ¿no? Creo que miréis algo. Como esto. Vale. Vale. Aquí podéis ver... Lo de... No el sexismo. Ah, os voy a leer. Esta parte. Cómo no. El feminismo decidiendo por todas las mujeres lo que debe. Y no debe... Y no hacer... Eh... Joder. La puta luz que tengo aquí en foco este. A ver, voy a portarlo. Está dando aquí en torno a los putos ojos que no veo. A ver. Decid por toda... Eh... Toda mujer lo que debe y no hacer. Cual machista. Sois de lo que no hay. Y ahora pues aquí podéis leer tranquilamente. Aquí. Que se haga... Que se haga huelga lo entiendo. Que se hagan piquetes no tanto. Porque la huelga es un... De techo. Derecho será. Derecho y no... Y no un deber. Pero lo... Eh... Lo puede llegar a entender. Pero ya que... Se desprecia... Pues aquí lo podéis leer. Tranquilamente. Aquí lo podéis leer. Y si queréis podéis buscar el tweet. Aquí está. Esto es un vídeo, eh. No está modificado nada. Ni nada. Esto es un vídeo. Porque veis que lo muevo de arriba abajo. De arriba abajo. De aquí pues podéis ver. Todo lo que... Se está diciendo. Y aquí no se... No. Y en esta parte de aquí. Lo de... 8 de marzo y tal. Es decir. Este. El vídeo este de... Madrid 8 de marzo. Este... Este mierda. De aquí. Esto no es real. No es que... Ha modificado algo y tal. Podéis ir. Y no es nada bueno lo que comentan. No es nada bueno. Están diciendo. Vamos a ver. Si una mujer quiere tener un cuerpo de Barbie. Como dicen ellas. De Barbie. ¿Quién coño sois vosotras para decirle lo que debe y lo que no debe hacer? Ahora resulta que todas las mujeres tienen que estar gordas porque sí. Porque es esto. Es esta imagen. Es esta imagen. Que estoy ahora yo señalando. Es esta imagen. Aquí. ¿Cómo perder peso con dieta y ejercicio? No. Voy a mirar al otro. ¿Cómo culpar los problemas de tu cuerpo a la televisión y la sociedad? Es exactamente eso. Ahora se supone que... No sé. El universo te está diciendo. ¿No? Tienes que ser flaca. Tienes que ser una Barbie. Como dicen ellas. Cada vez es más estupidez lo que dicen, tío. Es que no sé. Y aquí podéis ver todo esto. Todo esto no es nada bueno lo que están diciendo. Aquí lo podéis ver. Y aquí uno poniendo. Arriba los infartos de miocardio. Abajo la dieta saludable. Y aquí otro no. Si ahora nos van a imponer también la obesidad. Otro no lo entiendo. De verdad. No lo entiendo. Locas todas. Y aquí está. Aquí podéis ver. Todos los comentarios. O lo podéis mirar vosotros mismos. Podéis ir. Y estar a media hora buscando un comentario que apoye a estas locas. Que están yendo a un gimnasio. Diciendo. No, Barbies. Arriba las gorditas. Aquí lo estáis viendo. Aquí lo podéis ver. Sin nada manipulable. Ni nada. Ahí está. Ahí lo estáis viendo. Tranquilamente. Voy a volver a bajar. Para que lo veáis bien. Con todo su esplendor. Aquí una que dice. Y estas son las que buscan libertad. Yo soy mujer. Y me da vergüenza. Que me representen. Que cada uno. Tenga el cuerpo que quiera. Van de libertarias. Y nos quieren imponer. Sus ideales. Sí, porque sí. A ver si practicamos con el ejemplo. Joder puto foco, coño. Ahí, hostia. Pero no voy a tener que apagar y dejarlo en otro lado. Pues aquí podéis ver. Aquí ya lo estáis viendo. Lo que están haciendo estas tías. Pero bueno. Yo ya no sé qué más enseñaros. Ya habéis visto pruebas suficientes. De todo tipo. Aquí podéis ver otra vez esto si queréis. De cómo están atacando a gente. Al pobre que estaba al lado. Mira. Ahí se le ve. Una ambuleta del chico. Ahí habéis visto por ahí arriba. Una ambuleta del chico diciendo. Oye cabrones. Lo podéis ver en el otro vídeo que subí. Y ahí pues. Lo vais a ver. Y aquí pues. Un comentario que he puesto. De. Joder. Voy a subir. Y subir. Hoy un vídeo que le va a arder el culo a muchas feminazis. Y aliados lameculos. Menudo. El hate que voy a recibir hoy. Y sí. Le he dado. Me gusta. Es que ha sido muy bueno el comentario. Y aquí pues. Nada. Aquí pues. Otra chica que. El día de 8 de marzo. Ha trabajado. Y aquí podéis ya. Ver. Ver. Cómo son. Estas. Feministas. Que salen de huelga. Van por zonas pintarrajeando. Diciendo. No quiero tus piratos. Creo que te mueras. Amenaza. Sí. Yo veo la amenaza por ahí. Aquí a la. A la Cristina Sergi. También insultos. ¿Por qué? Cómo no. A esta. De aquí. A la chica de aquí. A la Andrea Levy. También insultos. Cómo no. ¿Por qué? Es que. Es que tienen que hacer eso. No. No pueden argumentar las cosas y tal. Este de aquí con la imagen. Oíd como la peste. Sin duda. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y ahora aquí. El de arriba. Que le he puesto yo. Un me gusta. Que estoy así. Me ha gustado. Ese comentario que he puesto. Bueno. Dentro de unos minutos o segundos. Un vídeo que dará. Mucho hate. De las feminazis. El vídeo voy a subir. Va para las feminazis. No para las feministas. De verdad. Las que respetan a los hombres. Y a ellas mismas. Y si. Vuelvo a poner. Este de aquí. De súper ofendidos. Y todo el broyo este. Vale. 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 Sí. Vamos. Un poquito a poco. Ah. Quizás mal. Aquí está ya el vídeo. Y en directo. Voy a darle. Me gusta. Es que soy así. Vamos a ver. Y aquí. Pues más comentarios. Que de retweet. Que es lo más seguro. Los hayáis visto. De mujeres discriminando. Mujeres por su aspecto físico. Y luego tenéis el coraje. De decir que sois feministas. Que vergüenza dais. Y aquí. Pues la chica esta. Que ha dicho eso. También le he dado un like. Porque se lo merece. Ha dicho verdades como puños. Y aquí ya podéis estar viendo. Todo lo que hacen estas mujeres. Ya no me voy a. Ya no voy a alargar más esto. Esto lo subiré. No sé si. Mañana día 9. Pues hoy día 9. Pero por la mañana. O el día 10. O el 11. No lo sé. Ya dejaré un poquito. Despacio. Que el vídeo que he subido. Coja hate. Grabaré. Los comentarios. Porque los voy a grabar. Y no voy a censurar los nombres. Ni nada. Porque esto tampoco censura los nombres. Primera. Porque está en público. Está en público. No hay por qué censurarlo. Está en público. Lo habéis. Se ha puesto en Twitter. Y está en público. Todo el mundo lo puede ver. Yo solamente lo que hago es. Poner esto de referencia. Pero está en público. Sois. Las feminazis que entréis. O lameculos. O. Ay perdonad. Aliados. Que entréis. Vais a esta gente. A insultarla. Por lo que ha dicho. Es que sois escoria. Es que no merecéis. Sinceramente. Vivir. Sinceramente. Lo digo en serio. No. No es ni amenaza ni nada. Es un. No piden. Sinceramente. Si vais a atacar a una persona. Por lo que opina. Es que estáis mal de la cabeza. Es que estáis mal de la cabeza. Pues eso está público. Así que lo he dejado. Sin censurar. Y sin nada. Y lo de. Youtube. También está público. Así que si alguien me insulta. O tal. Yo cogeré la. La esto. Y diré. Mira. Mira. A ver. Qué me dicen. Ay. Ay. Qué malotes. Y qué malotas. No. Qué malots. Y qué malotas. Bueno. Por nada. Vale. Bueno gente. Pues por eso. Bueno. Como ya os he dicho. No sé si lo subiré. Por la mañana. Día hoy. O el día 9. De. De marzo. El 2018. No sé si lo subiré hoy. Ya cuando se haga las 10. O las 11 de la mañana. O el 10. O el 11. No lo sé. Ya miraré. Y si recibo mucho hate. En el otro vídeo. Ya grabaré. Y lo subiré. Después de este. De subirlo. Si veo que hay mucho hate. Y puedo hacer hoy un vídeo. Ricolino. Subiré este. Inmediatamente. Y después subiré. El vídeo del hate. Del primer vídeo. Y si en este tengo. Otra vez hate. Pues otro vídeo. No. Yo. Puedo hacer vídeos así. Como si. Cogiera un montón de dinero. Y hiciera. Fa 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 fa. Puedo hacer vídeos muy rápido. Y subirlos. En seguidita. Así que si. No sé. Si queréis darme material. Para que yo haga vídeos. Y tenga más vídeos. Y no sé. Y más visualizaciones. Pues lo agradecería. Hay muchos que se quejan. De los hates y tal. Pero bueno. Los hates dan visitas. Las visitas. Dan posicionamiento. En YouTube. Así que. Bueno. Bueno. Gente. Ya con esto. Me despido. Y. Como siempre os digo. Ah bueno. Los que entréis. Y me deis like. Y lo compartáis. Y me apoyéis. Se agradece tío. Se agradece. Chicos. Chicas. Los que me apoyáis. Claro. Bueno. Gracias por apoyarme. Y todo eso. Os amo. Y para los que. Me deseéis la muerte. Y tal. Que os folle un pez espada. Bueno. Nos vemos. En los próximos vídeos. Y como digo siempre. Se me cuidan eh. Se me cuidan. Ah. Por cierto. Este tampoco va a tener. Ni. Dar Sairon al principio. Ni el final va a ser. Como siempre lo pongo. Este va a ser un tema serio también. Aunque ya haga bromitas y tal. Eh. También va a ser un tema serio. Y va a estar en. Hablando de temas serios. Vale. Ahora si. Se me cuidan. Que tal gente. Aquí. Sairon. Eh. No se si esto lo voy a poner. Eh. Con el otro vídeo que he hecho. Con el segundo vídeo que he hecho. No se si lo pondré al final y tal. Al final lo más seguro en el otro. Ya he dicho. Bueno ya. Nos vemos. Chao. Y saldrá. Esto de inicio. Pero bueno. Voy a seguir porque. Tengo. Cositas nuevas. En mi Twitter. Cositas nuevas. Y regolitas. Bueno. Lo primero. Estáis viendo ya. Aquí. Eh. Aquí. Estáis viendo como. Muy molesto. Y se pone aquí. Huelga. 8 de marzo. Oléo. ¿Sabéis quién no va a poder hacer la huelga? Locas. Las azafatas. De la fórmula 1. A la que. A las que dejasteis. En paro. Con. Vuestro puritanismo. Más propio. De monjas. Del siglo pasado. Y aquí está. Lo que a mí se me olvidó. Hablar en el vídeo. Las azafatas. De fórmula 1. Y creo que también. Azafatas de vuelo también. Si. No estoy muy desviado. Creo. Que. Azafatas de vuelo. También. ¿Qué pasó? Pues que. Echaron a estas señoras. Porque. No pueden estar así. Porque. Son. Están. Cosificadas. Porque no pueden estar así. Porque les ha puesto. El. Patriarcado. No. Cuando. Eh. Leía una de estas. Una. A una de las azafatas. Eh. O Youtube. En un vídeo de Youtube. Y. Sinceramente. La azafata estaba diciendo. Yo estoy bien en mi trabajo. A mí me encanta. Mi trabajo. He estado durante años. Incluso después tengo otro trabajo. Y he estado durante años. Y era por culpa de estas. Me van a echar. Y es lo que pasa. El feminismo. Aquel que dice que lucha por la mujer. Y por la igualdad de la mujer y tal. Sí. Pero mira. Habéis echado un montón de mujeres a la calle. Al paro. Y ahora. Venimos a ver si encuentran trabajo. Porque ahora lo mejor. Si encuentran un trabajo. Y esas feminazis. Ven. Algo que no les gusta. También fuera. Desde el trabajo. Es lo que pasa. Este es uno. Este es uno. Vamos a ver. Aquí ya estaréis viendo. Aquí. Este es el pobre laje. Mata laje. Aquí ya podéis. Mata laje. De esto se trata el día de la mujer. Para las feministas. Ahora entiendo. Por qué cada vez. Hay más gente. Llamándolas feminazis. Como yo. Y las feminazis se delatan solas. Ah, mira. Esto, esto. Esto me hizo... Me dio curiosidad. Mirad. ¿Qué le parece señora? A mí nadie me obliga a hacer una huelga. La hago cuando quiero. Y quiso cuando quiero. Y quedo siempre libre. No me lo vienen a decir estas monas. De mierda. Estas monas. Viva España. Eh, habéis escuchado, ¿no? Habéis lo que me tocan los huevos es el subnormal del periodista. El subnormal del periodista. Porque ese lo encuentro. Yo le meto una hostia. Que lo de... Que la cabeza le da vueltas. Ahora resulta... Que si no estás con el feminismo. Eres... Un... ¿Cómo? Fascista. Machista. De todo. Porque habéis escuchado lo de al final. ¡Arriba España! Mira, porque eso lo hacen muchos subnormales. Cuando ven que un... Otra persona no tiene la misma... La misma opinión. O el mismo pensamiento. O cree lo mismo que tú. Siempre salen... ¡Ay, arriba España! Haciéndote como que eres un facha. De los de antes. Y este periodista es lo que ha hecho. Llamar facha con ese... Arriba España. A la señora. Haciéndola ver como que... Ah, vives en la época antigua. Donde se decía... ¡Arriba España! Y todo ese... Esa mierda. Ahí se ve... A los subnormales... Aliados... Como el gilipollas este del reportero. Que es de Podemos. Por lo que... Por lo que ha dicho el... Que ha retuiteado este. A mí me da igual de lo que sea. Pero si alguna vez ves esto reportero. Eres subnormal. Así te lo... Te lo dejo bien claro ya. Este... Es otro. Seguramente me dirán. Pero en tu vida habías dicho... Que se hable con respeto y tal. Sí, sí. A mí me podéis hablar con respeto. Yo no estoy insultando... A... A los demás. Solamente estoy insultando... A los que hacen cosas... Para que se les insulte. Como este subnormal. Que ya está llamando fascista. Fascista y de todo. Porque puedes meter ahí un montón de cosas. A la pobre señora que ha dicho una verdad... Como puños. Pero como puños. Pero como puños. Pero bueno. Venga. Vamos a... Esta, esta. Uy. Uy. Esta. Encima de guapa. Inteligente. De la huelga de mañana. Me han preguntado por qué estoy en contra de... De la huelga de mañana. Lo primero. Yo acabo de llegar del trabajo. Soy mujer trabajadora. No me considero inferior a ninguno de mis compañeros de trabajo. No hay tal brecha salarial. Cobra absolutamente lo mismo. No me siento discriminada. Y el hecho, simplemente el hecho de reivindicar un día. Como puede ser el día de la mujer. Y enaltecer mis virtudes por razón de sexo. Ya me hace sentirme inferior a ellos. Entonces, a mí, se me hace ridículo celebrar el día de la mujer trabajadora. Que durante tantos años las reales feministas así lo hicieron. Se me hace ridículo comentar una huelga para adquisición de unos derechos que ya tenemos. Unos derechos que hemos ido ganando a lo largo de los años. Y que ahora, con la discriminación positiva, nos sobran. Nos sobran. O sea, yo como mujer tengo la capacidad de arruinar la vida a un hombre. Cosa en la que estoy completamente en contra. ¿Vale? Porque me considero igual. Me considero igual ante derechos y ante la ley. Porque señoras y señores, como os gusta a vosotros, miembros y miembras. No somos iguales. El hombre y la mujer no somos iguales. Somos distintos. Tenemos capacidades. Por unas cosas más que para otras, unos y otros. ¿Vale? Simplemente el hecho de parir, yo lo tengo. Y el de mi pareja, el hecho de engendrar. Eso, por ejemplo. Hay tareas en las que se favorece más a la mujer. Por ejemplo, hay más cajeras. Y otras, el es que favorece más a un hombre. Que no veo a muchas mujeres en la obra. Ni solicitando muchos trabajos en picando obras. Por lo tanto, no me siento discriminada. Creo que somos distintos. Pero somos iguales ante la ley. Y a día de hoy, ni siquiera somos iguales ante la ley. Estamos por encima de la ley. Ya no quiero mezclar tampoco temas de violencia de género. Y la ley de violencia de género. Y no voy a ahondar en por qué esa ley no vale para nada. Otro día que nos dé más para largo. Hablaré en por qué sigue habiendo violencia machista. Por qué no se erradica. Y por qué la actual ley integral contra la violencia de género. No tiene ningún fundamento ni ningún pie para salvar vidas. Y nada, por mi parte, creo que queda todo dicho. No estoy a favor de la huelga. No pienso hacerla. No me siento menos que ningún hombre. Así que, por lo tanto, mañana yo iré a trabajar junto a mis compañeras que tampoco están de acuerdo con esta huelga feminista que roza a los perpénticos y que realmente no es feminista. Hasta luego. Ya lo habéis visto. Si os dais cuenta, estoy mucho rato poniéndole y quitándole para que se vea la barra hasta verde y las reproducciones que tiene. Que lo estáis viendo aquí. Está la barra verde aquí por la mitad. Lo estáis viendo. Lo estáis viendo. Lo de retuitear. Arriba. Lo estáis viendo las reproducciones que tiene ya este vídeo. Otra. Me voy a ir enseñando ahí. Aquí el vídeo que ya os enseñé. Que aquí está otra vez la misma usuaria diciendo. ¿Pero qué estáis haciendo? Reivindicamos. Reivindicamos igualdad. No violencia. Arroba policía. Arroba Manuela Carmena. Esto está pasando en la computense hoy mismo. Aquí se está viendo. Aquí se está viendo el feminismo. Aquí esto. Aquí podéis ver que en la parte de arriba pone feliz día. En medio. Ustedes no. Que son las locas del coño. Las feminazis. Y abajo internacional de las mujeres. Y ahora si leéis lo de arriba y lo de abajo. Feliz día internacional de las mujeres. A las mujeres de verdad. A las mujeres que están en el ejército. A las mujeres enfermeras. A las mujeres trabajadoras. A las mujeres que quieran estar en casa cuidando a su familia. A esas. No. A las locas del coño del medio. Y aquí podéis ir viendo las distintas cosas. Y aquí otra cosa que también me dejó un poquito. A un lado. Feminismo. A otro. La de Fórmula 1. Cosificación. A la de abajo. Libertad. Que son musulmanas. Que están tapadas. Solamente se le ven los ojitos. De eso no dicen. Del feminismo. De ellas no dicen nada. Ahora. Por lo visto en América está bien visto tener un velo. Y taparse en la cara. Muy bien. Ahora por lo visto. Volvemos a la época. Donde las mujeres iban todo tapadas. Y no se les podía ver ni un tobillo. Si es que vamos. Avanzamos un poquito. Y vamos eones hacia atrás. Al otro lado. Machismo. Fórmula 1. También por lo que veo. Cristina Pedroche. Con el traje S. Liberación. La de Fórmula 1. Esclavitud. Cuando todas las de Fórmula 1. Han decidido ellas. Ellas mismas. Trabajar en eso. Y están a gusto. Trabajando en eso. Pero bueno. Como las feminazis lo dicen. Pues hay que hacer lo que digan las feminazis. Y si tú eres mujer. Y opinas distinto. Pues pedrás que te van a dar. Y aquí pues. Esto de aquí. Que veis aquí arriba. En mi cuerpo mando yo. Y en el tuyo también. Es lo de. El gimnasio. Que os enseñé en los anteriores vídeos. Que ahora por lo visto. Muerte a las barbis. Arriba las barriguitas. Ahora por lo visto. El cuerpo tuyo. Es de las feminazis. Tú no puedes hacer ya nada. Mujer. Si me estás viendo. Tú ya no puedes hacer nada. Tú no puedes ir al gimnasio. A ponerte. Así flaca y guapa. Si quieres estar flaca y guapa. Ya no puedes. O. Ahora tienes que estar gorda. Tienes que estar gorda. Porque así lo dicen. Las feminazis. Así lo dicen. Muerte a las barbis. Arriba las barriguitas. Pues nada. Tienes que estar gorda. Y ya está. Pero bien después ellas que quieren. A un tío musculado. Y que se cuide. Y que no esté gordo como ellas. Después bien que quieren eso. La doble vara de medir de esta sociedad. Ay Dios mío. La hipocresía del feminismo actual. Hay que hacer hasta una canción. Un rap o algo de feminismo actual. Madre mía. Pues aquí lo estáis viendo. Aquí estáis viendo. La mierda esta. Aquí este otro. Eso. El feminismo actual no es libertario. Aquí otro. Aquí podéis ir viendo. Aquí este. Que este es el más. El más puntual. Y el que vale la pena mirarlo. Este. Que aquí se ve como son. Las tías. Las feminazis estas. Como son. Aquí se ve. Un montón de mujeres. En la clase. Y estas pegando. Que se han tenido que meter. Todos los tíos de la clase. Para que no. Les peguen a las otras. Se han tenido que meter aquí. Y bloquear esto. Para que no estén dando por culo. Ese es el feminismo. Del 8 de. Marzo. Buen feminismo. Un feminismo. Un feminismo. De 10. Brutalísimo. Solamente me pregunto algo. Maricuri. Seguramente que muchas feminazis no sabréis quién es. Maricuri. Si Maricuri se levantara ahora. Me da a mí que se le caería la cara de vergüenza. De ver. Este sucedáneo. Revenío y asqueroso de feminismo. Si las feministas. Que crearon el feminismo. A primera. Se le llama la primera ola. Las creadoras del feminismo. También creadores. Porque si no lo sabéis. También había nombres. En el feminismo. En el comienzo. Que eso seguramente que no lo sabíais. Feminazis. Si los creadores y creadoras. Del feminismo. Vieran en qué se ha convertido. Les daría vergüenza ajena. Como a muchas mujeres. Les da el feminismo. Solamente. Era para introducir esto. En el segundo vídeo. Porque ya he puesto uno. Que ya está publica y tal. No he mirado. Si ha subido muchas visualizaciones. O mucho hate o tal. Porque como lo he puesto tarde. Porque yo no. No lo iba a poner. Justamente cuando estaba el boom. Del esto. Porque yo no soy un trepa. Ni un rastrero. Que va ahí buscando las visitillas. Fácil. Me espero hasta. Las doce de la noche. Que es cuando ya se ha hecho. Ya ha sido. Se ha hecho. Día nueve y tal. Ahora mismo son las ocho de la mañana. Y estoy grabando este. Para juntarlo. Con el otro. He grabado. Pues tenéis. El primero. El segundo este. Lo subiré. Con esta parte. Que estoy grabando. Y lo subiré. Para YouTube. Y. Ya. Si consigo. Si veo. Que hay muchos haters y tal. Pues grabo otro vídeo. Y. Pondré. Respondiendo a haters. Uno. Si después. En este vídeo. Con la otra parte. Junto. También. Consigue haters. Pues otro vídeo. Si por mí. Esos vídeos. Yo lo grabo. Lo grabo. Súper rápido. Estoy. Como tirando dinero. Así que. Hey. Money. 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 Bueno. Con esto ya. Se ha acabado ya. Por fin. Vamos a dejarlo. Y. Nos vemos. En un nuevo vídeo. También tenéis abajo. Mi Twitter. Mi. Blog. Mi Discord. Y mi Twitch. Y como digo. Siempre. Se me cuidan. Se me cuidan.